Tuve días de viento a favor y viento en contra. O sea, el viento es complicado por el tema del tránsito, sobre todo porque los autos que vienen de atrás, que por ahí vienen pasando, inclusive en curvas pasan, y si uno viene muy en el borde, es complicado. Guillermo, bueno, la idea es conocer un poquito, para que le cuente a nuestra gente, ¿cómo surgió esta posibilidad de lo que hoy está haciendo usted? Bueno, yo soy capitán de navío de la Armada, retirado, soy submarinista, hice toda mi carrera en el submarino San Juan, y fui dos años comandante del submarino San Juan. Y bueno, a la vista un poco de la cantidad de homenajes que se han hecho en distintas partes del país, y por una afición que tengo al deporte, pensando en que mis camaradas están en lo más alto de la patria, porque dieron su vida por la patria, se me ocurrió esto de esta expedición, que tiene un lema, que es desde su muelle a lo más alto de la patria, yo inicié este homenaje el día que se cumplieron los dos años de la última zarpada del submarino San Juan, desde ese muelle, que es el muelle habitual, en el que marró siempre, en la base en la del Mar del Plata, en el que tantas veces arpé de ahí. Y bueno, se me ocurrió esto de decir, bueno, desde su muelle a lo más alto de la patria, lo más alto de la patria físicamente es la cumbre de la Concagua, así que bueno, ese día me entregaron una bandera, la asociación de suboficiales submarinistas, que la tengo acá, y la vengo trayendo conmigo permanentemente, desde ese muelle, vamos a ver si llego, creo que voy a llegar, porque tengo toda la fuerza para tratar de hacerlo, y en la convicción, llevar a la cumbre de la Concagua esta bandera. Guillermo, la idea es de, bueno, recorrer parte de lo que es el país, llegar a la zona, digamos, que usted dice, a la Concagua, en este homenaje, para que la gente no olvide lo que ocurrió con el área de San Juan. Exactamente, sí, sí, básicamente es difundir la memoria de los 44 en el interior del país, estoy haciendo el camino más corto, lógicamente, hasta el ingreso al Parque de Concagua, en Mendoza, en Puente de Inca, así que bueno, de pasada, si bien hay una ruta ahora que es más corta que el otro lado, quise pasar por Vicuña Maquena, porque es un lugar querido por mí, y bueno, la idea es ver si puedo, yo creo que sí, que va a ser factible, y no sé, me perdí un poco. Digamos, no tiene fecha de la expedición, ¿no? Bueno, la idea sería poder y estar ingresando al Parque de Concagua el día 4 de enero, yo estoy avanzando del orden de 35, 30 kilómetros por día, con algún día de descanso, y como vos decías, ahora me acordé de lo que me habías preguntado, el hecho de difundir la memoria de los 44, yo estoy ingresando a toda escuela que encuentro, ya sea escuela rural, como así también escuelas en distintos lugares que he coordinado, en algunas se ha irrumpido y golpeado la puerta, he contado un poco como la audiencia se está enterando quién soy y qué es lo que estoy haciendo, así que le he dado charla a los chicos sobre el submarino San Juan, sobre la historia del submarino San Juan, la historia de los submarinos argentinos, cómo se maneja un submarino, y bueno, todo lo que tiene que ver con eso, las campañas prolongadas que he hecho en San Juan, yo tengo 101 días de navegación en el submarino San Juan, continuado hasta Puerto Rico, o sea, un poco que se tenga en cuenta que bueno, que era un buque que venía navegando muchísimo, y bueno, lamentablemente terminó en este naufragio, ¿no? Guillermo, bueno, más allá de la coordinación, del recibimiento que le hacen en cada pueblo, ¿usted se maneja en ruta solo? No, 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 yo siempre tengo un equipo de apoyo, que viene manejando la camioneta de apoyo, y bueno, yo en esa camioneta, que es camioneta de mi propiedad, la preparé para poder dormir, comer, y lavarme ahí, pecariamente, pero me lavo ahí, y bueno, eso lo van corriendo, y me van dando apoyo, más o menos, como te digo, cada 30 kilómetros, he tirado tiradas de 50 kilómetros, y otras de 20, o sea, un poco evalúo también la meteorología, me han tocado días de lluvia torrenciada, así que bueno, surtidito, pero es parte del homenaje. Exactamente, aparte de este homenaje, lo llevo a otra pregunta, si usted la quiere contestar, ¿qué visión tiene de lo que ocurrió con el Ara San Juan? Bueno, hay una comisión bicameral del Congreso de la Nación, y una comisión de expertos que estudió el tema, yo coincido con eso, te diría que coincido del día 15 de noviembre, el día que hace dos años, cuando pasó el accidente, y San Juan estaba haciendo lo que hice toda la vida yo, que era, en este caso, era volver patrullando las 200 millas, y bueno, cuando me enteré que el comandante no se había comunicado, nosotros tenemos un periodo de comunicación, y no haberse comunicado con mil metros bajo el casco, la verdad que era una situación muy complicada, después se dijeron un montón de cosas, no la voy a hacer larga, pero todas tienen justificativos, y cosas que ni la física las permite, el Somerio de San Juan seguramente tuvo una explosión de hidrógeno en su interior, o sea, cuando, por estado de mar, yo siempre digo, ellos los mató el mar, porque ellos van a superficie con un incendio, el cuarto de batería, una avería muy grave, y el mar estaba tan complicado, el submarino es una, es un, imagínense un caño flotando en un mar bravío tremendamente, había mar 7, mar 8, me imagino lo que pasó a esa gente, y deciden inmersión para ver el tanque de batería, y obviamente, yo sé por qué fue una inmersión también, porque los estaba matando el mar, y algo pasó, porque hay una alarma de hidrógeno, la batería cuando se moja, libera mayor cantidad de hidrógeno, por algo esa alarma no sonó, o no se habrá visto, y es muy probable que haya explotado, explota porque el hidrógeno se combina con el oxígeno, que tenemos confinado dentro del ambiente del submarino, y forma vapor de agua, es una combustión, una combinación exotérmica muy fuerte, que es como prender un fósforo dentro del submarino, así que la verdad es que yo calculo que la dotación falleció en forma instantánea, creo que es lo que están dando las mayores, las pericias hoy en día. Claro, usted cree que no había ataque. No, 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 eso del ataque, si tenés tiempo te lo explico, o sea, a ver, lo del ataque del submarino inglés, eso es una ridiculez, y te explico por qué. Un submarino tiene del orden de 60 personas a bordo, nuclear, atacar otro submarino es un crimen de guerra, ¿me seguís? Si yo soy el comandante, pongamos que yo soy el comandante, ese comandante inglés loco que digo, hay un submarino dentro, pongamos que no estaba dentro del agua jurisdiccional inglesa, pero supongamos que sí, que yo me di mal y estaba dentro de las aguas jurisdiccionales inglesas, entonces yo como comandante del submarino digo, bueno, listo, no es así, agarro, aprieto un botón y sale el torpedo, o sea, lanzar un torpedo, yo hago un procedimiento, toda la dotación está al tanto, dentro de esas 60 personas son todos criminales, o habrá alguno que no lo sea, y que diga, el comandante se volvió loco y hundió un submarino. Y otra cosita, tirar un torpedo no es comer un carmelo, un torpedo lleva una logística muy importante atrás, o sea, no se descarga un torpedo simplemente porque el comandante quiere y nadie más se entera, se enteran cientos de personas si falta un torpedo. En esa cientos de personas, ¿todos son criminales? ¿Usted le parece? Me parece una ridiculez lo del tema del torpedo. Es más, físicamente, si el submarino hubiese sido atacado y un torpedo hubiese explotado, es muy probable que el submarino se hubiese desintegrado, o por lo menos compensado las presiones en el momento del impacto, ¿sí? Entonces, a partir de esa profundidad, lanzamiento de torpedo, más de 100 metros, no creo que pueda ser, porque estaban a 40 metros ellos. Entonces, imagínense el submarino semidestruido, cayendo de 40 metros a 900 metros de profundidad donde se encontraron los restos. Los restos no estarían juntos a 100 metros. O sea que físicamente y moralmente es una barbaridad la gente que dice eso. La verdad que lo siento por la memoria de los 44. Si yo hubiese sido uno de los 44, que lo podría haber sido muchas veces, realmente estaría muy triste que me estén usando de esa manera. Quisiermo, muchísimas gracias y ojalá cumple su objetivo de subir a la Concagua. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes y gracias a toda la gente de Maquena que me está acompañando.